Y esta olla, ¿para qué? ¿Para preparar a los...? Estoy horneando aquí. No, 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 mentira. Esto es un programa familiar, por favor, y con costumbres muy sanas. ¿Tener chica? No. A ver, pásame un sábado. Después de la carrera, ¿a dónde nos vamos? No sé. Mi mamá me tiene que esperar con un buen plato. Un buen plato, un desayuno, tus chicharrones, tu camotito, tu relleno, todo. ¿Qué te parece? Todo, perfecto. Ahí llegamos, suegra. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Hola, Perú! ¡Muy buenas tardes! Así comenzamos este martes con mucha energía. Martes, no te casen, ni te parques, ni de hola, Perú, te apartes. Lorena, cumplí mi sueño. Tengo pelo, tengo pelo. Miren, miren, miren. Estamos en la fiesta alemana. ¡El Oktoberfest! ¿Qué significa este bamboleo? No sé, pero es riquísimo Y bueno, no olvidemos que también he estado nominado a los premios Orgullosamente Latino Nuestro querido Pedrito Suárez Berger ¡Ay, Pedrito! ¡Queridísimo! La fiebre por Harry Potter se instaló nuevamente en Lima Esto es una locura El libro Harry Potter y las Reliquias de la Muerte comenzó a venderse Así es que les queremos decir a Harry Potter ¡Harry Potter! ¡Te queremos! ¿Qué clase de reportero me están mandando con chupete? ¡Ensayonara! Es un avant-premier, más rápido ¿Qué mensaje? ¿Qué cosa nos va a decir Valentino y el clan del can? Yo creo que tal... No importa, interrumpa Ahorita voy a llamar a seguridad del estado y que se lleguen a todos estos pastrulos ¿Qué cosa? No, 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 perdón, perdón No, no, mi querida jueza Pero que él también es bien sexy Con su short sexy Tiene mucha sexy ¿Qué es esto? Mira, ya basta, basta, basta Basta, muchachos No, ya es que es incontrolable ¡Fuera tu ratito! ¡Fuera tu ratito! ¡Fuera tu ratito! ¿Qué le pasa? Vamos a ayudarla ¡Qué solidario que es este hombre! ¡Pero qué es esto, muchachos! ¡Oye! 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 Señor ministro, ¿cómo está? ¿Qué le ha parecido el desfile, las chicas? ¡Excelente! Y yo lo he visto muy concentrado cuando salía Adriana Zubiate Tengo que ser muy democrático, me he concentrado con todas ¡Me venga con esa poesía! No, yo no soy poeta Ahí está, ahí está Es un pint de gaster, ¿no? Bueno ¿Es parecido al de la carátula? Es parecido ¿O es el de la carátula? No, no, no No, no, no lo engañamos a culo No, este es más caro Ah, está Ah, está Es más caro Está bien, está bien Bueno, se lo regalamos acá a la gente A mí me vendría bien, te diré Pero bueno, pues ni modo Primero es el público Sí, además de este duro te hace cantar bien Ah, mira tú Si te lo pones y canta Ahora me lo pongo y canta Es una cosa de locos, hermano Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántas veces me adoraste? Sí, muy bien ¡Qué santo, Dios mío! Gracias, Gianmarco, grande Sí, les voy a contar que una semana como esta Nació un vehículo que revolucionó la historia en el mundo, realmente Se trata de la bicicleta La bicicleta fue, digamos, el primer diseño fue creado en 1885 Además de contribuir a la ecología Contribuye con nuestra salud Voy a pasar, voy a pasar raudamente Porque me caigo encima de Nicolás Y ahí sí ¡Pacho, Pacho, Pacho! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda!